Seguimos a los Estados Unidos por esta tragedia. En la escuela primaria Rob Elementary en Uvalde, Texas, los Estados Unidos, ya le decía, un hombre armado, ingresó y disparó contra los alumnos. Mató a 14 de ellos, a un maestro. El agresor también ha muerto. Es información que ha dado el gobernador Greg Abbott. Varios lesionados fueron llevados a varios hospitales en condición crítica. Este tirador es un joven, era un joven de 18 años, que utilizó una escopeta y una pistola. No se ha informado si fue abatido por policías o si murió por quitarse la vida. Lo que hasta el momento se sabe es que antes de perpetrar esta matanza le quitó la vida a su abuela. Se trata de la peor balacera en una escuela del estado de Texas. Gracias por ver el video.